Lo básico, ¿no, señora? Lo que es la manutención del niño, ¿no? Los pañales, todo lo utiliza pañal, lo que es la leche y todo. Pues yo quería platicar con él, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando. No, pues si quiere yo le paso su recado y acaso comunique con usted. Porque yo no le podría decir nada, porque ahora sí que ahora sí es cosa de él, ¿no? Él tendría que arreglar la situación con usted. Yo con él tengo ocho años. Tengo dos niños, uno de siete y uno de tres. Hágame el favor. Entonces mi nieto es intermedio, ¿no? Tiene cinco, hace cinco. Sí, pues la verdad es. Bueno, ahora sí que no sé cómo haya estado la situación, ¿no? Pero es que tiene cosa de que platicaran, a ver en qué quedan. Y bueno, ¿cómo? Entonces, ¿a qué hora me recomienda usted marcarle o cómo? Híjole, ¿a dónde le está llamando este celular? Sí, exactamente. No, pues yo, yo es el número que tengo ahorita el que me dio mi hija. Me dio el teléfono, porque yo, ella no quería, ¿eh? Ella, la verdad, no quería. Yo le voy a ser bien honesto. No crea que mi hija quiere molestar, me hostiga. Yo sé que, pues quiere todavía el muchacho. No quiero hablar mucho, es por respeto a usted, señora. Mira, aquí el asunto, aquí el asunto personal es, pues ponerlas, tratar de poner la situación en su lugar, platicar con Rafael, pues ver qué situación, no quiero que, esta familia es humilde, pero tampoco es estúpida, ¿verdad? No, pues sí. Y platicar con él, si usted, pues le puede pasar el reca, por favor, por favorcito, dígale que habló. Y no le contesta, ya le marcó y no le contestó. Ya le marqué por teléfono y me manda buzón, llama y no contesta, luego está pagado, luego él dice que el número está ocupado. Ya le ha intentado desde la semana pasada, por eso el atrevimiento de marcar este número, por la hora de día, yo pensé, bueno, pues de igual manera, a lo mejor, pues está ahí, ¿verdad? Nada más pásale el reca, dígale que le habló el señor Chuy, por favor, papá María Jesús, el abuelo de Rafita, por favor. Y bueno, pues ya, ya lo platicaré con él, señora. Ándele, pues sí, yo le pongo el reca. Le agradezco mucho. Sí, ándele, pues sí. Feliz noche. Ándele, igualmente, hasta luego. Ándele, igualmente, hasta luego. Bye. Eres un condenador, te acompaño. Y tu mierda como que suelta, ¿no? Pero dice, yo no tengo vuelo en el entierro. Sí, pero vas a ver ahorita que le marque, ahorita le marcas y vas a ver ahorita cómo se me va a poner a mí. Bueno. ¿Qué más voy a acordar? ¿Por qué me hiciste llamando este número? Ah, es que mi teléfono ya, chafeo, ya. ¿Me has estado hablando? Sí. Ah, es que no, ya no tiene señal, ya se le apaga la batería, la pila, no sé, ya, ya chafeo. Y ahorita ya entró un chofer aquí que viene con un jefe y le pedí que son un Excel como ellos, pues se los pagan y las llamadas son ilimitadas. Le dije, préstamelo tantito, ¿no? Ahorita pasaré una llamada. Ajá. ¿Qué tienes? Nada, ¿por qué? No sé, te escucho raro. No, no, pues, no. ¿Normal? No, pues, ¿no? No. ¿Qué pasó? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. ¿Qué ha habido? Júralo, júralo. Sí, te lo juro, estoy bien. Te escucho nervioso, te escucho, no sé. No, estoy bien. Un poco de hambre, pero tranquilo. ¿Qué pasó? Nada. Me hablaron por teléfono. ¿Quién te habló? María de Jesús. ¿Cuál María de Jesús? Pues tu pinche vieja, ¿cuál más? ¿Cuál vieja? ¿Cuál? No te hagas pendejo, Rafael. ¿Qué? ¿María de Jesús te habló? Sí, su papá me llamó. ¿Y qué te dijo? ¿Por qué me dijo que qué? ¿Por qué te has hecho irresponsable por tus obligaciones? ¿Cuánto? ¿Quién, quién te hizo llamar? El papá de María de Jesús. ¿Cuándo te habló? Ahorita me acaba de colgar. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó? Pues no sé, tú dime. Pues no sé, ¿qué te dijo? Que tienes un hijo y que para acabarle de chingarle, pues está igual que el mío, pendejo. ¿Qué? ¿Y luego? ¿Entonces? ¿Cómo que qué? ¿Luego qué? Híjole. Dime, ¿por qué te estoy diciendo? Hijo, mira. No, no. Mira, este, tranquila, cálmate, déjate, te voy a explicar. No hay nada que explicar, Rafael. No, espérame, déjate, digo, con calma, porque, digo, no quiero que lleguemos a otras cosas, déjate, voy a decir las cosas como son. Sí, he estado viendo a esta muchacha y, pues este, ya vi al niño y, pues ya me dijo que sí, que es mi hijo y todo eso, ¿no? Pero le dije, no, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo que sí es mi hijo, Rafael? ¿Por qué, por qué, por qué, hijo de la puta madre? Me juzgabas, me juzgabas, y dije, eres un puto. No, espérate. No, 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 no. Tranquila, tranquila. Déjate, explico, mira, no, o sea, en realidad. No, no quiero hablar de nada. Espérate, nada más, estamos hablando, o sea, en metáforas, porque en realidad yo no tuve nada que ver con ella, sino que ella me dice. No, ese chamaco se parece a ti, te lo dije, pero dice que ese niño es tuyo. Sí, no, pues por esa foto, de esa foto ni se veía, ni tenía la gente del niño. Mira, 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 las cosas son muy claras, ¿no? El viejo este me habla, dice que tú, siempre te has hecho cargo de él, que hasta entrabas a su pinche casa, y hasta me dijo, trae un carrito, un Atlantic, dice, y ya de un momento a otro, ya con que ya no vino, y no dice, entonces yo quiero saber, dice, ¿qué pasó con su responsabilidad? Pero yo nada más por echarle la mano, porque en realidad no, pues no tengo... Que el niño se llama igual que tú, que tú lo registraste. Pero ella le puso así, ella le puso así porque estaba encaprichada conmigo, tú, ¿sí cómo te habló? Y te empezó a inventar una serie de cosas que no eran ciertas. Yo cuánto tiempo tenía que no la veía. Entonces eso no es cierto, no es cierto, pues que sí he visto, la he visto, sí, pero yo nada más por echarle la mano, pero porque me dijo que tiene problemas en su casa. Porque es tu hijo, porque es tu hijo por eso. Porque si no, no hubieras entrado a su casa del viejo este como si nada, y así, como si nada, ¿no? Todo normal, ibas, la veías, veías al niño y todo. El niño tiene cinco años. Y ya, si quieres que ya no siga contigo, porque no me entiende. ¿Y te voy a dejar a mis hijos? Porque no me entiendes, porque no me escuchas, porque... No, 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 tienes pinches hijos, ¿no? Tú tienes tu hijo, tú puedes tener tus putos hijos con tu pinche vieja, y a mí me dejas en paz con mis hijos. Oye, Lourdes. No. Déjame, te digo algo. Mira, si ya estamos hablando lo que son las cosas, vamos a quedar bien claros. Adiós, 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 adiós. Espérate, espérame, no me cuelgues, no me cuelgues, espérame. Espérate tantito, te voy a decir algo. Escúchame. ¡Ya colgó! ¡Ya colgó! ¡Compadre, colgó! ¡Bárcale, panda! No, ojo, ¿sabes qué, compadre? Déjame cerrar el show, nos quedamos por internet, ¿te parece? Rafita, ¿ha llegado el momento? ¿Ha llegado el momento que te desquites de tu vieja todo lo que te ha hecho? ¿Escuchaste todo lo que me dijo panda? No, oye, no, 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 se nota que tiene un carácter de hijo de la chañada. Sí, por eso es que te dije ahorita, déjame, vas a ver lo que me vas a decir a mí. Oye, pero ahorita entonces, reclámale porque te colgó, dile, oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a, ahora sí puedes decir lo que quieras, compadre, ya estamos por internet. ¿Sabes qué? Vamos a hablar del chile, vamos a hablar ya sin nada, ¿te dices? Este, mira, pues quiero decirle que si yo me alejé de María de Jesús y ya no he sido responsable, es porque la seguí viendo y, bueno, pues ella está embarazada. Yo ya no sé qué hacer, yo te amo a ti, eres mi esposa, tenemos dos hijos, pero pues ella se mueve bien rica. Un saludo muy fuerte para el Panda Show de su brother Eric.